Es importante que para nuestro examen de admisión y promoción docente tengamos muy claro cuáles son los siete ejes articuladores que están presentes en toda la educación básica a través del plan de estudios 2022. Por eso, a través de este video estaré platicando todas sus características. También estaremos resolviendo esta duda acerca de cuál es el propósito de los ejes articuladores, de qué se trata, cuáles son. En este momento vamos a platicar acerca de todo este tema. Comentarte que bueno, esta infografía y todos los materiales están en nuestra tienda en línea centroaprendizajeactivo.com. Al final del video te voy a platicar cómo descargar los regalos y si me escribes la palabra promoción, te voy a dar un cupón con hasta 50% de descuento para aplicarlo en cualquier material de nuestra tienda en línea. Y bien, vámonos con este tema acerca de Aprendamos en Comunidad, el fascículo número 4 por la Mejor Edu, los ejes articuladores, pensar desde nuestra diversidad. Primero, vamos a reconocer que en total tenemos siete diferentes ejes que están buscando la atención a una situación o a una problemática. Y aquí tenemos la definición. Los ejes articuladores construyen, dice por acá, un componente que permite desarrollar el currículo desde una perspectiva ética para aprender y enseñar en, desde y para la comunidad. Y nos aparece la siguiente información. Estos ejes articuladores vinculan el currículo con las situaciones o problemas de nuestra realidad. Amplía las formas en que vemos y pensamos los conocimientos, sociedades, el mundo y la vida. ¿Qué significa? Los ejes articuladores pueden estar presentes en todas nuestras clases. Se busca precisamente eso, que en nuestras actividades escolares con los estudiantes, pues podamos nosotros definir qué ejes articuladores vamos a emplear para la atención de estas problemáticas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Identificando la perspectiva que nos proporciona cada eje al análisis de la problemática. Y es de que cada uno de los ejes aparece con información muy concisa acerca de las posibilidades que puede brindar. Dice aquí que esto va abordando los contenidos de los programas sintéticos desde la perspectiva de los ejes, logrando identificar las vinculaciones para abordar las situaciones o problemas. Esto para desarrollar planteamientos didácticos integrales desde una mirada crítica de la realidad. Y esta mirada crítica de la realidad tiene la intención de que los estudiantes aprendan y sobre todo puedan formarse a través de estos 10 rasgos del perfil de egreso que he hecho en el canal. Ya lancé un video acerca de ese tema. Si te suscribes, te van a aparecer todos los contenidos, todos los materiales que hemos lanzado cuando estemos en vivo y demás. Vamos más adelante a platicar acerca de estos cuatro, cuatro características, pero antes vámonos con cada uno de estos ejes articuladores. El primero habla acerca de la inclusión y este contribuye a mirar y cuestionar la exclusión, el racismo, la desigualdad y la discriminación. Es importante que te platique que los ejes articuladores no tienen contenidos, o sea, los ejes articuladores no tienen un propósito específico en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, en cuanto a los contenidos o los PDA. Nosotros vamos a elegir cuáles son los ejes articuladores y más bien sería como un enfoque de trabajo, ¿de acuerdo? Es más bien de cuáles son las problemáticas que estoy enfrentando y a través de algún eje articulador mis clases van a tener ese enfoque. Y cuando estemos desarrollando cada uno de ellos, vamos a pensar en esta vinculación. Vamos con el número dos, habla acerca del pensamiento crítico y esta posibilita una práctica reflexiva orientada al cuestionamiento sobre las condiciones del mundo e ideas propias. Ese tiene que ver mucho con la interculturalidad también. Esto es interesante porque vamos a ver que existe uno que está muy apegado a este apartado y que seguramente se pueden relacionar. Esto me da la oportunidad de decirte que en los diferentes ejes articuladores conviven. No significa que mis clases van a ser solamente inclusivas o solamente en cuanto al pensamiento crítico, ¿no? Puede presentarse más de un eje articulador dentro de las clases. Y en los exámenes, seguramente cuando nos platiquen acerca de alguna situación didáctica que esté manifestándose en el aula, nosotros podremos identificar cuál es el eje articulador que corresponde o qué situación problemática estaría interesante incorporar algún eje articulador. Para eso es el conocimiento que vamos a desarrollar en este momento. Vamos con el siguiente, el número tres, vida saludable. Y aquí favorece la importancia del buen vivir en comunidad, reconocer, apreciar y hacer exigible el derecho a la protección de la salud. Vamos con el siguiente, artes y experiencias estéticas. Aquí se busca la exploración, apreciación y expresión del mundo y la realidad mediante experiencias o manifestaciones estéticas y culturales. El siguiente tiene que ver con la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Aquí se busca el reconocimiento y apropiación de las culturas y aquí se habla acerca de las diferentes culturas. Recordemos, la cultura es toda aquella construcción social que hacemos en cuanto a cómo entendemos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo. ¿Sale? Por eso se habla acerca de las diferentes culturas que existen en México. Pensando que también existen otras fuera de nuestro país. Nos habla acerca de que existen muchísimas culturas y que para poder apropiarnos de ellas, pues va a ser a través de una lectura y una escritura. Que ya es una parte didáctica, una parte metodológica que estará presente en nuestras, ya sea estrategias, secuencias didácticas o proyectos. En otro video también te platicé acerca de las secuencias didácticas. ¿Te acuerdas? Vamos con el siguiente, igualdad de género. Vamos con la construcción de una sociedad en la que se eliminen las barreras basadas en prejuicios y estereotipos de género. Es importante hacer la aclaración porque muchas veces en los exámenes puede aparecer como, ¿cuál sería lo correcto? ¿Equidad de género o igualdad de género? Miren, es muy importante que tengamos claro que el eje articulador es igualdad de género. ¿Qué diferencia existe? Anteriormente se buscaba la equidad. Sin embargo, la equidad reconoce que uno está arriba del otro y que tenemos que hacer medidas compensatorias para que los dos estén iguales. A eso se refería la equidad de género. Ahora se habla acerca de la igualdad de género. Se reconoce que hombres y mujeres, pues somos completamente iguales en todos los aspectos que tienen que ver con derechos, con la parte de los compromisos también, de cumplir con nuestras obligaciones. Vamos con el siguiente y habla acerca de la interculturalidad crítica. Aquí se busca reconocer, valorar y apreciar que existen diferentes formas de ser, pensar, vivir y sentir el mundo. Esta interculturalidad crítica busca precisamente eso, que así como yo reconozco que los demás son diferentes y muestro respeto, muestro aprecio y aprendo de ello. Bueno, los otros también de mí, porque yo también soy diferente, soy único y cuento con estos elementos acerca de cómo percibo la realidad de cómo estoy viviendo en este en este planeta. Y aquí se habla acerca de estas cuatro diferentes consideraciones que están dentro de los siete ejes articuladores. Uno, proporcionan múltiples formas de pensar, expresar, actuar o sentir en torno a una situación o problemática de la comunidad. Dos, su intención es dotar de sentido humano a las actividades escolares. Aquí es donde ya está incorporado el enfoque humanista que maneja la nueva escuela mexicana, el nuevo plan de estudios 2022, donde se menciona acerca de este desarrollo integral del estudiante en términos de excelencia y obviamente también acerca del conocimiento y también ejercicio de los derechos. Vamos con el número tres. Una situación o problema puede abordarse desde la perspectiva de uno o varios ejes, que es lo que les comentaba anteriormente. Si ustedes consideran que pueden abordar más de un eje, adelante lo pueden hacer. Cuatro, la articulación entre ejes y contenidos es dinámica y favorece la vinculación de la enseñanza-aprendizaje con la vida cotidiana. Bien, familia SEA, vámonos con la tienda en línea para que descarguen sus regalos. Ojo, si solamente agregan cosas gratis. Miren, aquí estoy agregando. Aquí vamos a la página número nueve, número diez. Más o menos, ya son más de doscientos materiales que tenemos para todos ustedes. Y ojo, si solamente agrego los regalos, no pasa nada. Para eso están, para que conozcas el material. Si te gusta, para que puedas comprar algo, para que veas la calidad del material. Y ojo, si agregas solamente cosas gratis, pues no requiere ningún pago. Solamente agregas tus datos y se te envía todo a tu correo electrónico de manera inmediata. Si agregas algo que tiene costo, ayudarías al canal. Y también, miren, vamos a los materiales. Al inicio está todo lo que tiene costo. Tenemos los paquetes. Tenemos este paquete completo que te incluye más de doscientos materiales. O sea, son muchísimos. Tenemos cinco tipos de materiales. Infografía, resúmenes gráficos, simuladores, cuadernillos de verdadero o falso, juegos interactivos. Y miren, el sistema me da un diez por ciento de descuento automático. Lo voy a quitar. Y le agrego este cupón para las primeras cien personas. Les da el cincuenta por ciento de descuento en cualquier material individual o ya sea un paquete. Le doy aquí aplicar el cupón y me da cincuenta por ciento. Y ahora sí, puedo pagar con tarjeta de crédito, PayPal, Mercado Pago, con lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Y se te envía también de manera inmediata a tu pago. Familia Sea, de mi parte ha sido todo. Gracias por suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Mucho éxito.